Pone las hechaditas Dale tú con el H1 Ahí está Hostia Vale, esta parte ya está toda a vista. Vamos hacia allá. Venía otro detrás de este. Hay que tener cuidado con las bombas también. Aquí hay munición. No me fastidies. Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar. Bueno, esto se pone interesante. Habrá que coger, me imagino, él. Vamos a ponerlo aquí. Ahora podemos pasar sin que nos acrediten. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas. Este. ¡Divertido! ¿Aquí qué hay? Otra bomba ahí. Acción. Virote. Esto no sé para qué sirve. Encendido. ¡Ah! Para las trampas esas. Mola. Cerillas. Aquí ven. A ver. Un poco. Y te... ¿Por qué está de tierra, amigo? En apuros. Mira que maldito hay. este ya requiere mira eh, eh, pero tío ya chaval, que hostia me acaba de dar el hijo de puta, mierda, bomba y por qué no le puedo montar a este esto ha sido un encerrón aquí en toda regla por qué no supuramos a este no bien, bien, compi a ver si me recupero un poco, tío, que estoy uff, chaval por qué no por qué no estoy aquí abajo estoy andando aquí ahora mismo me quiero ver le han dado, ayuda no creas tu vídeo es que hay para echar cohetes y aquí viene ya el acaboso un logro y todo chaval mal día para levantarse amigo hostia chaval pero esto que es esto que coño es tanta peña este cabrón y este está ahí hay que ir con cuidado porque igual si me da una raja la besa estoy muerto aquí colega y 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 a ver aquí que tenemos nada más diario de Sebastián Castellanos 17 de mayo de 2006 han pasado ocho meses desde que Amaya y yo nos casamos y tú pequeña Lili eres el resultado de nuestro amor qué ganas tengo de que pasen estos dos meses para conocerte aunque debo admitir que estoy al asustado en mi trabajo me enfrento a infinitos peligros pero saber que pronto seré padre me da verdadero pavor te prometo que te amaré y te protegeré con todo mi ser mientras esté en este mundo y 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 si que había una Creo que eran físicas, puede ser Recuperación de higiene Ah, 5.000, hostia Son 5.000, esto lo tengo que hacer Pero ahora no puedo, claro Vale, vale No puedo hacer mucho más No, esto ya no me interesa Hombre, este de la pistola Pues sí, este sí que lo voy a coger Por si tenemos posibilidades de matar De un tiro a la cabeza Ponemos a tope de salud Y guardamos Perdiendo el control Vale, guardado Y gente, lo hemos guardado Vamos a dejarlo aquí por hoy La verdad es que es un capítulo bastante intensito Estamos ahí en la iglesia esa extraña Sí que es un poco extraña esa iglesia Que no sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí Estamos con Joseph de nuevo Que tampoco sabe cómo ha llegado hasta allí Pero bueno gente, eso ya lo descubriremos En el próximo capítulo De Diablo Lucín Aquí en mi canal Así que nada gente Nos vemos en el próximo capítulo Chao Aquí en mi canal Gracias por ver el video